Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project, mi nombre es David y hoy os traigo un juego muy especial, pero antes de nada recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental así que ya sabes, deja tu like y suscríbete. El juego que te traigo hoy se llama Ario, es un juego de acción y plataformas 2,5D que tiene muchísima profundidad en el juego, aparte de manejar nuestra propia ballesta, también habrán unas ballestas más grandes y podemos hacer disparo en tiempo bala, muy parecido a como lo hacía Heavenly Sword en su día. El juego consta de 12 niveles, lo que vais a ver a continuación es su primer nivel, luego un boss avanzado y también os he incluido unas cuantas viñetas para que podáis ver el detalle que le han puesto al apartado artístico del juego. Como os digo, tendréis toda la información en la cajita de comentarios y nada más chicos, disfrutad del gameplay, un abrazo, os quiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!